No se equivoca el corazón de lo que siente, que sin motivo se le deja de querer. Por eso quiero y rodeo de amar contigo, y sin temor, sin hacer lo que te pasa. Y en mi presencia ya no te sentí, que tal vez me guste mucho, me podría no me voy. Abriéntame, si es que ya en comida ya no va a volar, si de mi cariño se está decepcionada. Ya no tiene caso, para te brindir. Abriéntame, si es el preferible, a seguir sintiendo. La cabeza dura, que me está cubriendo, porque yo con ella no puedo vivir. Tú sabes que te quiero, por eso te va a ver. Abriéntame, si es que en tu vida ya no va a volar, si de mi cariño se está decepcionada. Ya no tiene caso, para te brindir. Abriéntame, si es el preferible, a seguir mintiendo. Abriéntame, si es el hermoso de mi cariño se está cubriendo, porque yo con ella no puedo vivir. Gracias por ver el video.